¿Y qué tal si alguna noche me atravesara por las paredes de tu morada? Cuando las sombras abren las puertas de lo escondido en esas horas en que la calma se resquebraja, se astilla en vidrios en esas horas en que tu sexo, como los grillos, vibra y reclama Y tú me nombras y tú me llamas si quieres fuego sobre tu cama Y tú me nombras y tú me llamas Pero el temor te muerde, el alma te da miedo Que esa noche me acercara a darte un beso, te arrancara los reproches Los vestidos y los miedos y a desnuda de ropajes Y a desnuda de temores dieras paso a mi locura Rienda suelta a mis amores Y tú me nombras y tú me llamas Y quieres fuego sobre tu cama Y tú me nombras y tú me llamas Pero el temor te muerde el alma Te da miedo que tus pies Donde mis besos maduran Sea en el cáliz con que beba La lujuria y la ternura De mis besos a tus pies De tus pies De tus pies A la agonía Adorándote en pecado Diosa humana Ay, Diosa mía Te da miedo Despertar En una clara mañana Como la primera vez Junto a mí Y enamorada Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo Del deseo De ese pájaro De luz De ese pájaro De fuego Tienes miedo Del amor De ese mágico Gilguero Que aparece con mi nombre En el árbol De tus sueños Y tú me nombras Y tú me llamas Y quieres fuego Sobre tu cama Y tú me nombras Y tú me llamas Pero el temor Te muerde el alma Te muerde el alma Y yo te nombro Y yo te llamo Como los gríos Libro y reclamo Y tú me nombras Y tú me llamas Y tú me llamas Pero el temor Te muerde El alma Tienes miedo Oh 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 Gracias.